Se derrama por la viña, el salabra de la ala Se derrama por la viña, y veo jugar a las niñas con su bate y ya de gola Se derrama por la viña, y veo jugar a las niñas con su bate y ya de gola Cortiguilla y boca van derrochando con el palacio y la gota Las van cantando, las van cantando niña, van derrochando y cortiguilla y boca de San Fernando